Naceros, no habrás que oye Y en la ciudad de los discos Cantaron los ruidos y los reyes Y en el amaneciendo Y en la luz de la noción Y en la luz de la noción Y en la luz de la noción Y en la estrella amaneció Quieres ser coesivo Cantaron los ruidos y los reyes Y en la luz de la noción Y la luz de la noción MS ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!